Yo creo que es difícil poner una fecha en particular para decir que ya tenemos o no un clúster, no es una certificación como tal, no es algo que sea tan tangible, ya estamos haciéndolo, se está trabajando, las empresas hoy de autopartes y de automotrices sin duda es parte de un gran clúster, al final del día el clúster se llega cuando hay una serie de empresas con un mismo objetivo, con un mismo proyecto y eso te genera un aprendizaje, cuando ese aprendizaje lo conviertes en una competencia, en una ventaja competitiva hacia el resto del mundo entonces se empieza a formar el clúster, el clúster no es solamente un grupo de empresas que se dedican a lo mismo, tienen que hacer ese frente común para lograr el aprendizaje y entonces sacar esa ventaja competitiva sobre el resto de la región.